Yo quería llevar un poco, para ponerle empaque a la entrevista, hablar de fútbol. Venga, vamos. Yo me voy a intentar incorporar, vamos. No, porque yo tampoco sé tanto de fútbol, ¿eh? O sea, sé cosas. O sea, es más que yo, pero... Tírame... Da igual. Hace poco ha pasado una cosa increíble en el cumpleaños de Maradona, claro. Sí, eso es. La octava. El octavo balón de oro, ¿no? Sí, esto ha sido una casualidad acojonante, tío. O sea... Mira que podíamos haber quedado hace una semana y media, ¿eh? Ha sido una casualidad acojonante. O sea, es que tú analiza la mística que hay detrás de esto. Leo Messi gana su octavo balón de oro. El día del cumpleaños de Maradona, tío. O sea, es como si el tío... Y el año en el que gana el puto mundial, claro. El año en el que... Por fin el mundial. En el que gana por fin el mundial. Gana su octavo balón de oro. Que el ocho, si lo tumbas, es el símbolo del infinito. O sea, aquí había una... Sí, que a ti te ha venido el pelo para hacerte un vídeo. Y ha sido increíble, claro. Me ha venido el pelo para hacerme un vídeo. Pero es que tú lo piensas... Te paras a analizarlo como que el mejor jugador de la historia, que muchos consideran el mejor de la historia, que fue Maradona en Argentina, pasándole el testigo a Messi. Es como... También hice el paralelismo con... Dicen que Jesús creó... Que Dios creó a Jesús a su imagen y semejanza. Son dos tíos que juegan muy parecido. Messi y Maradona, genios con el balón pegado al pie, ¿sabes? Entonces, Dios, al que le llaman Maradona, a Maradona le llaman Dios, está ya en el cielo. Messi sigue sobre la tierra, transmitiendo además el mensaje más positivo, que es el de jugar al fútbol de manera respetuosa. Messi nunca ha tenido problemas con nadie, ni con drogas, ni ha dado malos ejemplos. Entonces, o sea, es como que encaja... Es como que todo encajó ese día, ¿sabes? Y de hecho, él se acuerda... Messi cuando, en su speech, al recibir el premio, se acuerda. Dice, bueno, y acordarme... Encima el último, tío, la última mención. A Maradona, a Diego, que hoy sería su cumpleaños, tal. O sea, ahí detrás hay una mística, tío, que yo dije, esto tiene que salir como sea, tío. Pero, mi pregunta es, ¿se lo merece este año o no? ¿O se lo habrías dado otra persona? Moja, venga, va. A ver, de esta habitación eres el que más sabe fútbol. Como le pregunta Esteban, me va a decir, ¿quién es Maradona, bro? A ver, vamos a ver. Yo soy muy partidario de que es muy importante, para un premio de estos, una regularidad notable a lo largo de una temporada. Entonces, Messi venía en el PSG de ser un jugador top, pero el mejor jugador del PSG era Mbappé. De hecho, es el jugador que gana el premio a mejor jugador del año en la liga francesa. Mbappé, no Messi. Los números más grandes los tenía Mbappé, no Messi. Messi después se va a Miami. Hace un Mundial... Normal. No, normal no, cabrón. Normal. Messi para mí hace un Mundial que yo no he visto un Mundial así, tío. Normal. Yo lo poco que vi de él me gusta. Messi, sí. A ver, claro, pero a ver, para ser Messi, bro. Claro, es Messi, a ver, es Messi. Claro, si te lo comparo con otro jugador te digo, vale, pero no es el mejor del Mundial. Para mí Messi hace un Mundial que yo no he visto a jugadores hacer un Mundial parecido a ese. ¿Dices que ha sido el mejor jugador del Mundial? ¿Messi? Sin duda. Sin duda, tío. Sin duda. Pero es que, además, es jodido hacer esta afirmación cuando hay un tío que en la final, como es Mbappé, te mete un hat-trick en una final. Si estamos hablando de que un tío que mete un hat-trick en una final de un Mundial no gana el Mundial. Y que te saca partidos, tío. Sí, sí, sí. Es que Mbappé hace partidos. Pero aún así, aún así, todo eso, creo que Messi fue el mejor jugador del Mundial, sin duda. Porque en los momentos más jodidos, el partido contra México, un partido súper atascado, súper guarro, Messi con un tiro de desatamos por el culo te lo desbloquea. Sí, o sea, yo entiendo también que a Messi se le pide como un nivel de exigencia, por ser Messi, muy loco. Por primera vez en mucho tiempo, Messi se puso el equipo a la espalda como mucha gente esperaba en este Mundial. Es que es un hijo de puta. Este lo hace como en un vídeo. No, pero, no, no, no. Mira, por primera vez en mucho tiempo. De Messi siempre se criticó en Barcelona cuando las remontadas, que se podía haber echado más en el equipo a la espalda, que no sé qué. En Argentina a Messi le han dado más palos que en ningún otro sitio, en su propio país. Cuando perdió la segunda final de la Copa América consecutiva, aquella que se celebró por el cambio de ciclo, se celebró durante dos años seguidos, durante dos veranos seguidos, la Copa América. Perdió dos veces Argentina la final. Dos, tío. De hecho, a mi gusto que Messi no haya sido el Messi del Barça en Argentina. Muchas veces ha sido porque toda su puta afición parecía que iba en contra de él. Todos en contra de él, tío. Todos, todos. Y tú te das cuenta, tú ves la imagen de cuando Messi levanta la Copa del Mundo, la liberación. O sea, cuando coge y ves así la Copa del Mundo, se ve una liberación, tío, en él. De que muchos le consideran el mejor de la historia, otros no. ¿Por qué? Por el Mundial de Maradona. Porque estamos hablando de un trofeo de un peso enorme. Por eso también el Balón de Oro. Porque entiendo y yo considero totalmente respetable que ese Mundial, el Mundial que ha hecho Messi, sea criterio suficiente para darle el Balón de Oro. Pero es que, o sea, el verle esa satisfacción de decir, mira, ya no tienen argumentos para decir que no soy el mejor de la historia. ¿Qué más queréis de mí? O que no me he ganado, he ganado la Copa América ya y ahora he ganado el Mundial. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más queréis que gane? ¿Qué más queréis que haga? Pues ya, claro, el tío ya, normal que se vaya a Miami, ya todo el pescado vendido. O sea, es que para mí ahora sí no hay duda de que Messi es el mejor de la historia, pero de calle. Es que tú te paras a pensar, yo solo he visto a un jugador hacer lo que ha hecho Messi, que ha sido Maradona. Pero hacer tantas veces lo que ha hecho Messi, solo lo ha hecho Messi. Porque Maradona ha hecho muchas cosas de Messi, pero no tantas veces como las que lo ha hecho Messi. ¿Me explico? Jugadas de esas que parecen imposibles, solo he visto hacerlas a Messi. Tantas veces seguidas. Maradona lo hizo mucho, pero Cristiano no. Cristiano no hacía eso, pero Cristiano era otra cosa distinta. Es que es otro jugador. Es otra mentalidad. A Cristiano, por ejemplo, mira, os voy a hacer una pregunta. Para vosotros, el mejor de la historia es Messi. ¿Estamos de acuerdo? Yo para mí sí. Para mí sí. Ahora, si vuestra vida depende de un penalti en el último minuto y tenéis que dejárselo tirar a un jugador en toda la historia... A Lucas Vázquez, bro. A Lucas Vázquez. Es que soy del Atlético de Madrid, ¿sabes? Y es que ese momento, con un baloncito así, me tocó... A Juanjo Camacho, que es amigo mío. No, pero escucha... Sí, a Ronaldo, probablemente a Ronaldo. Todo el mundo respondería a Cristiano Ronaldo. Si tu vida dependiese de un penalti en el último minuto, la gente no diría Messi, diría Cristiano. Entonces, esto te hace plantearte... O bueno, Luis Suárez, a lo mejor te lo cuelo también, ¿eh? Cristiano siempre le ha encantado esa presión, siempre le ha encantado ser como el malo, el villano, siempre le ha encantado esa película, ¿sabes? Pero que en los momentos jodidos, que es en los que aparecen los grandes futbolistas, Cristiano ha estado en el 90% de ellos. Eso es cierto. Incluso cuando en la final de la Eurocopa, la famosa Eurocopa que gana Portugal, Cristiano se lesiona, una lesión que para muchos portugueses fue trágica, por el momento del partido en el que se produce. Cristiano, desde el banquillo, casi gana el partido. O sea, se pone al lado del entrenador de Portugal y estaba haciendo él de entrenador. Y al final, Portugal gana la final con un tío que parece que solo ha medido un gol en su vida, que fue Eder, el delantero de Portugal. Y te da la sensación de que el protagonista es Cristiano, ¿sabes? Entonces, Cristiano tiene otro aura, pero Messi ha hecho cosas que yo no he visto hacer a Cristiano. Y Cristiano, o sea, es innegable que es uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, total. Para mí es el mejor atleta de la historia. Para mí. O sea, obviándolo, obviándolo... Es que atletas, atletas, es que hay mucho, ¿eh? Atletas hay mucho, sí. Yo, a ver, sí, obviando... Michael Phelps, Usain Bolt, Kipchoge, el tío que hace maratones ahora es un bestia. Sí, pero obviando de Michael Phelps, que para mí a lo mejor sí que estaría por encima... Michael Jordan. Ya, pero es que no es contra... Michael Jordan es Maradona, habiéndose recuperado un poco. Pero es que es como... O sea, un tío con excesos también, con un montón de mierdas. Se deja el baloncesto y se mete a jugar al béisbol. Y luego vuelve al baloncesto. Le encantaba el juego. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que es justo comparar a futbolistas como Pelé, como Maradona... O sea, futbolistas que jugaron en otra época completamente distinta del fútbol a futbolistas a día de hoy? ¿Las comparaciones que se hacen con ellos, crees que son justas? Pelé, Pelé probablemente ahora mismo jugaría... Ojo, ojo el clip que nos va a dar a nosotros. Verás, verás, verás dónde se va a meter en el jardín, ¿eh? Pero, a ver, Pelé... Si Pelé jugase a día de hoy, ¿en qué equipo jugaría? Dilo, dilo, no pasa nada. En tercera catalana. No, no. No te imagino. Pero, a ver, Pelé, Pelé una cosa. Pelé es uno de los jugadores mejor desarrollados físicamente de la historia. O sea, tú cualquier leyenda del fútbol con la que le preguntes por Pelé... Todos dicen que Pelé tenía un físico que daba miedo. Extraordinario, sí. Un pecho impresionante. Una capacidad de salto impresionante. Estamos hablando que es un tío que con 15, 16 años va a un Mundial en Suecia con una selección brasileña bastante mayor comparado con él y gana él solito el Mundial. O sea, con 16, con 17 gana su primer título en el Santos y con 18 se marcha a hacer la Mili. O sea, un tío que ha ganado una liga y un Mundial y se marcha a hacer la Mili con 18. Eso es surrealista. Pelé es un superdotado y Pelé hizo cosas que nadie hizo en el fútbol. Fue la primera gran superestrella. En una época en la que no había ni radio ni televisión por satélite... Eso es muy loco. O sea, no había... Es decir, tú no sabías lo que estaba pasando en Brasil. Pues en esa época todo el mundo conocía a Pelé. En Murcia, en Bilbao, en Madrid, en Berna... En Murcia, donde jugaría a día de hoy, además. En Murcia, en la Liga. Entonces, yo sí que creo que se pueden comparar estos futbolistas contextualizando lo que hicieron en su época y el impacto que tuvieron. Pues tú vas a jugar a Pelé y tú dices, Pelé a día de hoy jugaría en un Leganés. ¿Vale? Pero es que tú pones a un jugador del Leganés en la época de Pelé... Y no jugaría al fútbol. Y probablemente lo habríamos considerado... Sería Dios. Un genio. Sí, claro. Porque es que ahora todo está muy... Mira, un ejemplo muy práctico. Cuando vosotros habéis jugado al Fortnite... Sí. Cuando empezábamos a jugar al Fortnite, ni Dios construía. Y de repente empezó a aparecer una pared. Y de repente una pared y una rampa. Y de repente le pegabas un tiro a un niño rato y te construía la Torre Eiffel. Sí, pero... Pues esto pasa en el fútbol. El fútbol ha sido algo por descubrir. ¿Por qué podemos hablar de historia? Porque la historia del fútbol tiene muy pocos años. Muy pocos. Tiene 100 años. 100 años tiene el fútbol. Hombre, lo que tú dices ahora también es cierto. Que el juego, el fútbol a día de hoy, no es como el de antes, por supuesto. Pero la preparación que tienen los chavales que juegan es que es una puta locura. Claro, es que no es la de antes. Es una puta locura. Tienes cámaras criogénicas, de estas que te regeneran todas las células de la piel. Un montón de preparación física. Los GPS que te miden absolutamente todas las métricas de tu cuerpo. Eso no estaba antes. Antes era levantar una puta rueda, subir un puto monte y... Y una cosa, ahora los críos crecen viendo highlights de Ronaldinho, de Neymar, de Cristiano, de Messi en YouTube. A Pelé nadie le enseñó nada. A Pelé nadie le enseñó nada. ¿De quién se inspiró Pelé? Pelé es un genio como el que dibujó en su día en una cueva un bisonte. Pelé es así, un puto genio. Pelé tiene una jugada muy famosa que es contra Uruguay. Pelé le sale el portero, le dan un pase al hueco, le sale el portero y el tío la deja pasar. Eso no se había visto en la vida. Y al final esa jugada no termina en gol. Pero es una de las jugadas... Ya, pero que se le ocurra. Pero que se le ocurra. Es una de las jugadas más famosas de la historia y no terminó en gol. Pero porque era una genialidad. O sea, esas cosas solo se le ocurrieran a Pelé. Solo, solo. Estamos hablando ya de la época de Pelé. Luego ya un poco más tarde entra Maradona. El fútbol ya está ligeramente más hecho. Maradona igual sí que podría jugar en un equipo mejor que Pelé. Pero tiene mucho mérito. Ahora, si me preguntas a mí cuáles son los dos mejores de la historia, Messi y Cristiano. Y ahí... O sea, para mí no entra ni Pelé ni Maradona en un ranking. Y el mejor mejor Messi, ¿no? El mejor mejor Messi. Y otro jugador... Para mí sería... Messi, Cristiano, Maradona, Pelé y Di Stéfano. Di Stéfano es un jugador que no conoce mucha gente. Una de las mayores leyendas del Madrid. Hay un premio que es el superbalón de oro que se dio al de 35 años después de la creación del balón de oro. Se dio un jugador, se dio un premio, un balón de oro al que consideraban uno de los mejores futbolistas de todas las últimas décadas. De todas. Y por delante de Maradona, por delante de Pelé, se lo dieron a Alfredo Di Stéfano. Fue un tío que generó un impacto terrible. Cinco Copas de Europa con el Real Madrid. O sea, esto da... De hecho, aquí en Madrid se ganó el título de Don. O sea, la gente le llama Don Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano fue... Bueno, tiene una historia que Alfredo Di Stéfano lo secuestraron en su país. Unos tíos. O sea, Alfredo Di Stéfano lo secuestran un día... Y al final termina saliendo, pagas, no sé qué... Algunos secuestrados conocían a Alfredo, tal... Una historia así, muy... Que da para película. No sé si habrá hecho una película o no, pero... Un tío con mucha amistad y que era muy bueno jugando al fútbol. Y la gente habla de Cruyff, habla de mucho... De Zidane, pero... Lo que hacía este tío... Este tío, para que os hagáis una idea, era el típico... Que llegaba, se regateaba al portero... Y cuando el balón estaba en la línea, le miraba al portero y le hacía un taconcito para atrás. O sea, esa pillería, ese juego tan bonito, no se había visto tampoco nunca. Ese rol de estrella también. Claro, tío, claro. Claro, claro. Pero bueno, es que... Pero todo esto, para no decirnos si le parece justo o no, el balón de oro a Messi al cabrón, ¿eh? Sí, nos hemos ido. Yo a nivel histórico creo que sí que se lo puede merecer por toda la historia que tiene. Me parece un buen homenaje, el balón de oro de Messi, me parece un buen homenaje. Pero un tío que ha ganado la Champions, que ha ganado la Liga, que ha ganado la bota de oro siendo el máximo goleador del mundo... Que ha mantenido una regularidad muy buena. A mi parecer, se ha escondido en citas importantes. Porque en la final de Champions, si el City llega a jugar conmigo de punta, creo que gana igual. O sea, Haaland no apareció en la final de la Champions, esa es la realidad. No apareció. Cuando Messi, en la final más importante del mundo, que es la final de un Mundial, sí apareció. Final, ¿eh? Y apareció en el mejor momento. O sea, Haaland... O sea, si no hubiese sido porque Messi se lo merecía por la histórica, se lo hubierais dado a Haaland. Mira, yo te voy a decir que Messi, este premio, se lo merece al 50%. 50% sí y 50% no. El no es por Haaland, pero creo que lo que ha hecho Messi tiene un peso suficientemente relevante como para poner en duda la temporada de un tío que solo ha metido goles. Porque Haaland es una máquina de meter goles. Es otro de puto nivel. No es un Benzema que te mete una asistencia de tacón que te no sé qué. La temporada de Benzema, en la que gana el Balón de Oro, para mí es uno de los mejores primes. Hablando de primes, uno de los mejores primes que yo he visto en un delantero, sin duda. Y muy buena recuperación porque Benzema ha venido de tener temporadas atrás muy complicadas. A Benzema se le dieron muchos palos. Pero también, ¿con quién compartía? También es cierto, claro. Pero igualmente, aún compartiendo con... ¿Con quién compartía? Es muy complicado, tío. Pero igualmente no se le veía brillar tanto. O sea, se le ha visto un blow-up a raíz, a lo mejor también, de la responsabilidad que le quedó en el equipo. Una vez ya, Cristiano no tenía lo que tenía y ya se fue. Pero tú teniendo a Ronaldo al lado, no vives por y para él. Sí. Pero es que, mira, además, una cosa es excusa. Pero cuando hablamos de futbolistas, también tenemos que analizar el impacto que generan esos futbolistas. A raíz de la creación de un delantero como Benzema. Que ha habido otros grandes delanteros que han sido técnicamente muy buenos. Por ejemplo, uno de los que tengo pendiente de hacer un vídeo, Marco Van Basten, leyenda del Milan, se retira a los 28 años y con dos balones de oro. Imagínate si ese tío hubiese estado hasta los 30 y pico. Ese tío era una bestia y era un jugador muy bueno técnicamente con los pies. Pero Benzema ha sido otra cosa distinta. Un tío que te viene a recibir a la zona de media punta. O sea, porque la gente decía que Benzema no era un delantero, era un media punta. Te venía a recibir, jugaba, tenía calidad, tenía criterio. Él solo te articulaba un equipo entero, tío. Te lo articulaba. O sea, el Madrid ha ganado una Champions, la gente no es consciente que el Madrid ha ganado una Champions con un Vinicius en un buen punto pero todavía inmaduro. Vinicius, Benzema, un centro del campo decir muy bueno, pero el ataque era eso. Era eso, depender de un tío que no es un killer nato y de un extremo que la temporada anterior fallaba todo lo que se ponía delante. Y el tío se echó esa delantera a la espalda, pum, y venga, pa'lante. O sea, y ha sentado las bases de lo que a día de hoy muchos entrenadores piden en sus delanteros. Que tenga capacidad de venir a recibir, de asociarse, criterio para moverse, para hacer jugar a sus compañeros, capacidad para caer a banda. O sea, un organizador. Nunca se ha... Ya los media puntas estilo Silva no existen porque Benzema ha desarrollado una figura de delantero que te lo hace todo que antes no se había visto esto en el fútbol. No se había visto. Ni el falso 9 famoso con el que jugamos con España. Estaba Fábregas ahí y Messi en su día fue falso 9 en el Barça, pero no se había visto algo como lo de Benzema. Nunca. Nunca, nunca la historia de un jugador que dominase tantas facetas y con tanta inteligencia. Por eso ha desaparecido esa figura del 10. Por eso en su día cuando llegó Odegaard, que ahora es uno de los mejores media puntas del mundo en el Arsenal, no triunfó en el Madrid, porque esa figura ya la absorbía Benzema. Por eso Isco, que es uno de los mejores media puntas ahora de la Liga, tuvo un prime acojonante en 2018, pero no más. Por eso James tuvo una temporada de la hostia, la primera que llegó, pero no más. Aparte factores externos porque se descuidaba mucho. Porque Benzema ya hacía todo eso. Benzema, Cristiano, así como Messi, ha tenido grandes socios. El gran socio histórico de Cristiano es Benzema. Y Cristiano le debe mucho a Benzema. Porque Benzema ha sido un tío que lo ha hecho todo. Que lo ha hecho todo. Cuando no tenía ese pase del centrocampista, Cristiano lo tenía de Benzema. Pero también se ha comido muchas de esas críticas que caían por no corresponder a lo que la gente a lo mejor esperaba de él. Total, total. Del nuevo talento futbolístico, véase, voy a meter adentro a Haaland, voy a meter adentro a Mbappé, a pesar de que ya sea una estrella. Voy a meter adentro a Vinicius, a Gaby, incluso si lo quieres meter. ¿De quién esperas más? ¿Quién crees que va a tener un premio histórico? Bueno, Mbappé a lo mejor ya lo está teniendo, ¿no? Pero... Es que ahora mismo estamos viviendo una cosa que yo no había vivido, tío. Que es Bellingham. Bellingham también. O sea, Bellingham... Vamos a poner en contexto a la gente... ¿Tu vídeo de veo sus ojos? Sí, tío. No, no, pero mira. 2 de noviembre. Hasta entonces se han jugado 13 jornadas. Ha metido 13 goles en los primeros 13 partidos. Esto es algo que solo habían conseguido Di Stéfano, que lo hemos mencionado antes, y Cristiano Ronaldo. Los dos eran delanteros centros. Estamos hablando de que este tío es centrocampista. Y ha metido 13 goles. Está igualando las cifras de los dos mejores futbolistas de la historia del Madrid siendo centrocampista. O sea, esto es algo extremadamente loco. Y tú te paras a analizar al tipo como individuo. Porque Vinicius, por ejemplo, es un tío que le falla la cabeza. Cien por cien. Le falla la cabeza. O sea, no es un jugador maduro. No es. Esa es la realidad. Vinicius no es un jugador maduro. Bellingham, un tío respetuoso. Es un tío elegante, con el coco bien puesto. Tú ves los mensajes que lanza la afición del Madrid. Que él quiere estar 10-15 años, que este es el club de su vida, que no sé qué. Otros tituguean. Me acuerdo, Marco Asensio, en su día, cuando se marchó Cristiano. Y Marco Asensio estaba explotando. Dijo, no, yo el peso del equipo que se lo echen otros. Yo no. No. Este tío cojo, tengo 20 años. Pues si me tengo que echar el peso a la espalda del equipo, me lo echo. Entonces, para mí hay tres futbolistas que van a marcar una época. Porque los tres tienen la misma mentalidad. Que son Haaland, Bellingham y Mbappé. Son tres tíos que tienen una mentalidad ganadora feroz. 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 No meto a Vinicius en esta ecuación porque creo que Vinicius no termina de ser diferencial en absolutamente todos los partidos. Haaland creo que tampoco lo es, pero es que Haaland es un arma. Vinicius está progresando muchísimo en los últimos años. Vinicius lo ha pasado mucho. Pero es que la puta cabeza le falla. Pareces un crío. Y yo creo también que hay un peldaño todavía entre Haaland, Mbappé y Vinicius. Hay un peldaño muy grande. Que ellos dos te aseguran. Mbappé lo que tienes es que te asegura un partido atrancado. Es que te lo saca por su velocidad. Porque tiene la velocidad de Vinicius. Quizás no tenga esa técnica, pero tiene la técnica suficiente combinando su velocidad para destruir a cualquier defensa. O sea, es un jugador que se mueve muy bien también en espacios cortos. Y luego tiene una definición que Vinicius no la tiene. Y tiene un coco y una mentalidad ganadora que a Vinicius a veces... Vinicius la tendrá, pero no... Cuando el aficionado no percibe eso, igual es que algo pasa ahí. Y ojo que Mbappé también ha tenido problemas de actitud y ha tenido problemas de mentalidad quizá en algún momento. Pero es que lo solventa con todo lo que es. A ver, lo que pasa con Mbappé, aquí en España por lo menos... Sí. Es que tenemos muy presente lo del Madrid. ¿Tú crees que va a venir o no? Yo creo que va a venir, sí, sí, sí. Hombre, en algún momento tiene que ocurrir. No, yo creo que este verano ya va a venir 100%. Y te voy a decir por qué. Porque esta temporada el PSG se va a dar una hostia abismal. Creo que el PSG no va a ganar la Champions este año. Y creo que Mbappé no se va a llevar el Balón de Oro este año. Que va a ser la primera vez que Messi y Cristiano están fuera de la ecuación en todas las competiciones. En esta Champions ya no están ni Messi ni Cristiano. Y en este Balón de Oro, este ha sido el último de Messi, el propio Messi lo ha dicho, ya no van a estar ni Messi ni Cristiano en este Balón de Oro. Entonces, teniendo ahora mismo la pista libre, cuando vea que es incapaz de ganar el Balón de Oro y de ganar la Champions, como creo que va a pasar con bastante certeza, ese ya va a ser el cambio de chip definitivo. Bueno, y que le queda ya en enero, ya es libre otra vez. Ya puede decidir. Como pasó hace un par de años y ya lo... Y la prima va para él, claro. Y la prima... Que a ver, que por dinero no va a hacer nada este chico en la vida. No, sí, a estas alturas yo creo que ya el dinero... Pero yo creo que la gente se está empezando a confundir. De que Mbappé no es... Mbappé es un profesional. Sí. Ya está. O sea, es un profesional. Entonces, bueno, como todo profesional, tiene sus ídolos. O sea, Bellingham también, si vemos tuits suyos del pasado, Bellingham era un fanático aborrecido de Messi. O sea, tuits de Messi poniendo un símbolo de la cabra. En el FIFA tenía el logo del FC Barcelona en el Ultimate Team. Entonces, pero Bellingham es un profesional. Y bueno, ha demostrado... Habrá desarrollado un amor por el Madrid, supongo. Porque lo que dice yo me lo creo, personalmente. Y eso la llevaba a estar donde está. Pero en Mbappé tenemos quizás esa imagen suya de traidor, de... Que yo, precisamente, creo que es así. O sea, yo creo que es un tío que ha jugado un poco con el Madrid y con el madridismo. Pues yo, si te soy sincero, yo creo que ha jugado la gente. O sea, a nivel de que... Es decir, a mí me encanta hacerme pajas mentales de cosas. Sí, no, no, total. Pero si un día me paso de rosca, luego, claro, me vienen las decepciones. Sí, no, no, efectivamente. Que él ha jugado un poquito, sí. Pero también hay que ponerse en la pil de ese chaval que te llama el jodido presidente. A decirte, oye, mi rey, el nivel de presión económico, social, que es tu país, el país... Es que que te llame ya el primer ministro de tu país para convencerte de que te quedes en París... Tú, además, ten en cuenta una cosa. En su día, Qatar hace una inversión extrema en la liga francesa. Con el objetivo, al final, de llevarse el mundial, que lo consiguieron. Todo esto nace, para que os hagáis una idea, Qatar llega a un chanchullo con Platini, que era entonces el presidente de la UEFA, en el año 2010, que después estuvo acusado por blanqueo de capital y por distintos fraudes fiscales. Llega a un acuerdo con Platini de que va a invertir en la liga francesa a cambio de que entre UEFA, FIFA y tal hagan chanchullos y conseguir el mundial. Con eso, ¿qué hacen? Varias cosas. La primera es comprar Bain Sports, que fue la que en su día tuvo la liga, emite todavía varias competiciones y tal. Bain Sports y invertir en la liga francesa de manera muy fuerte. Y deciden comprar el Paris Saint-Germain de manera muy fuerte y apostar de manera muy fuerte. Empiezan con Beckham, con Ibrahimovic, con Cavani, luego se van a Neymar, ahora Mbappé y todo el dinero que se han gastado. Entonces, ¿qué pasa? El principal activo mundial ahora mismo en el mundo del fútbol probablemente sea Mbappé. Es el principal atractivo, está claro. Ahora están haciendo otros como Bellingham, como Benicius, como Haaland, pero el principal atractivo es Mbappé. De estos cuatro que te he nombrado, es el que más tiempo lleva en la primera plana. Entonces, imagínate que a Qatar le quitas a ese tío. Por eso es muy difícil que este tío se marche del PSG. Porque Qatar ha metido tanta pasta que que se le vaya su principal activo es algo muy jolido. Hay tanto juego de poder y juego de intereses en medio también que es... Es que ese es el tema. No es solo la voluntad del propio jugador. O sea, no es que Mbappé se marche del PSG. Es que detrás hay un país como Qatar, que en su día hizo una inversión fortísima y que al parecer la quiere mantener, que tiene en sus filas al principal activo, al que está llamado a ser uno de los mejores futbolistas del mundo en los próximos años, y nadie se quiere desprender de un tipo así. Eso está claro. Entonces, por eso es tan difícil que Mbappé se vaya del PSG y por eso recibe tantas presiones. Para que el presidente de un país... Eso fue muy heavy. Para que el presidente de un país llame a un futbolista y... Eso fue muy heavy. Es que para mí es algo que no tiene que ocurrir. No es porque Macron sea del PSG, que no lo sabemos si es del PSG o no. Es porque detrás hay algo fuerte, claro. Hay intereses. Hay mucha pasta, joder. Hay mucha pasta. O sea, mira, el Madrid, cuando incorpora a un futbolista, lo hace con el... Hace una fórmula, ¿vale? Que es, en su día lo hizo con Cristiano. Yo te ficho, por ejemplo, el Barça... Esto fue uno de los problemas del Barça con Messi. Messi, sus derechos de imagen son todos suyos, pero todos los futbolistas que fichan por el Madrid, el 50% de sus derechos de imagen se los queda al Real Madrid. Por eso, en su día, el fichaje de Beckham, aunque no rindió, al Madrid le salió cojonudo. Por eso Florentino invierte tanto en los galácticos. Porque con esta fórmula fueron tíos que, a nivel económico, le fueron muy rentables. Vendieron muchas camisetas. Hicieron giras por Japón. Movieron al equipo por un montón de sitios. Explotaron su imagen comercial por un montón de sitios. Porque el fútbol es dinero y es un negocio. Y entonces, traer a Mbappé, por mucha pasta que te cueste, y tener el 50% de sus derechos, es que lo amortizas enseguida. El Madrid lo amortiza enseguida. Y Messi, tú imagínate lo que tiene que generar Messi por publicidad y por imagen. El Barça se llevó esto. Messi, esto. Cero. Cero. El jugo muy fuerte de la visión de Florentino. Tú imagínate también la pasta que habrá ganado el Madrid con Cristiano. El hombre con más seguidores de Instagram del planeta. O sea, la pasta que habrá ganado Cristiano con eso. Y fíjate que en las últimas negociaciones que hubo con Mbappé, este tema del 50% de los derechos, el Madrid, por primera vez en toda su historia, en la era florentino, le iba a ceder los derechos enteros a Mbappé. O sea, iba a ser el primer jugador de los grandes que ha tenido el Madrid, cuyo 100% de los derechos iba a pertenecer al futbolista y no el 50% del club. Madrid se bajó los pantalones en ese sentido y al final el tío terminó dando la boleta al club. O sea que... Esto es algo bastante gordo y que la gente no es consciente de ello, pero es muy gordo esto. O sea que Mbappé tuviese este privilegio y al final no se echase para atrás. No es que el Madrid es el equipo que nunca cede. Y el Madrid ha cedido... Está haciendo mucho con Mbappé, tío. Y yo creo que ahora mismo el Madrid está en una postura. Tienes a Bellingham, tienes a Vinicius... Tienes a Jalá con una cláusula que te lo puedes llevar por 75 millones en creo que es temporada y media. Madrid está tranquilo. Está genial como está. Entonces, esto es como todo, como una negociación. ¿No aceptas esta oferta? La semana que viene va a ser más baja. Ya está. Entonces ahora cuando vayan por Mbappé estoy seguro de que obviamente la prima que le prometieron en su día se va a mantener, pero habrá cosas que se van a modificar. Mira, dicen... Esto es un rumor, no es información. Dicen que tras la guarrada esta que hizo Mbappé en 2025 que terminó renovando hasta 2025 con el PSG y todo eso y que estuvo a punto de fichar por el Madrid y tal. Dicen que tras aquello meses después Mbappé se personó cuando vino aquí un día con Arraf y con Sergio Ramos a ver los toros y no sé qué ustedes vieron a hacer que Mbappé se personó en las oficinas de Florentino para pedirle perdón. Insisto, esto es un rumor. Dicen. Ahora, que si la gente se lo crea o no. Yo personalmente no sé si me lo termino de creer. Esto es algo que se cuenta. Pero que podría ser lógico también. Digo que se arrepiente de su decisión. Quiere seguir conectado con el club y... Y ya no que te arrepientas sino que no eres gilipollas. Y que sabes que esto a lo mejor es hambre. O sea, es tan para hoy pero lo mismo mañana tienes hambre y necesitas comer otro lado. Hambre este chico no va a pasar en su vida. Pero seamos sinceros. Pero hambre futbolística. O sea, hambre deportiva. Seamos sinceros. ¿Cuál es el equipo más fácil para ganar el Balón de Oro? Es el Real Madrid. Claro. O sea, sí. Siempre pone estadística de las cosas que hace. Ahora mismo, sí. Es el equipo... Te han oído decirlo, eh. Te han oído decirlo. Me gustaría decir del Atlético de Madrid pero es que no es la realidad. Eso es sufrir. Es el fútbol sufrir. Es una mala apuesta. Es el equipo donde más facilidades tienes para ganarlo sin duda. Sin duda. Pues porque también en los últimos años es el equipo que más ha ganado. Es así. Es el equipo que más Champions ha ganado. Sí, eso justo, sí. Es... Fijaos. Dos contra el Atlético de Madrid, de hecho. Así a ojo, eh. No te pides tú que... No se acuerdan. No las tienes memorizadas. El Real Madrid también es una marca. O sea, tenemos que ver el fútbol como una marca. Y es una marca enorme, tío. Estamos hablando de que tú vas a... Las imágenes que salen a la hora de las guerras o conflictos que hay en el continente africano o en el sudeste asiático. Siempre hay una camiseta del Madrid por ahí. O del Barça también, pero la mayoría de las veces es una camiseta del Madrid. Sí. Porque es una marca global, tío. Es una marca como la Coca-Cola, como el Real Madrid es una marca así. Entonces, está claro que obviamente... Siempre ha sido muy pioneros en verlo así. Esto es un gran atractivo para cualquier jugador. ¿Sabes? O sea... Oye, hablando de jugadores, ahora que has crecido en redes, ¿te siguen jugadores? Me sigue alguno, tío. ¿Has sido alguno que digas tú en Nachilusion? Me sigue alguno. ¿Y alguno después de que le hagas un vídeo a él? Mira, me han hablado dos jugadores muy top, como fue Chicharito. Chicharito me habló, tío. Qué guay, tío. Un tío muy top. Chicharito y Forlán. Muy vinculado a... Sí, sí, tío. Y Forlán no tanto, pero... Forlán es un... Forlán es un... Forlán es... Los colchoneros... Forlán es esto que hay... Pues, tío, Forlán también me habló muy top y yo creo que esos son los dos jugadores así... Luego, a Duriz, jugador mítico mío de mi tierra, que se llama Abloh, joder, que le había encantado el vídeo a sus hijas. A Duriz me ha seguido, por ejemplo. Chicharito y Forlán no. Y luego, no sé si me sigue alguno más por ahí. De Osasuna, me sigue Kike Barja. Es raro también, tío, porque yo me he dado cuenta que mi manera de vender el fútbol a los jugadores tampoco... Porque al final los jugadores hoy en día son distintos, tienen otra mentalidad distinta, no son tan... Creo que los aficionados vivimos incluso con más pasión en el fútbol que los propios jugadores. Entonces, pero bueno, sí, yo diría que... Esos son los nombres que manejo ahora mismo. Bueno, Obian, Obian, Pedro Obian, que es jugador del Sassuolo. Sí, claro que sí. Es un tío muy metido en redes también, es un crack. Sí, va Obian, cabrón. Sí, tío, que hace poco, de hecho, joder, ha tenido una lesión muy grave. Hostia. Ha tenido que pasar por quirófano el tío. Obian me sigue, tío, le mola mucho lo que hago y tal, también. No sé si hay alguno más por ahí, tío. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, nosotros podemos faltar de uno. ¿Ah, sí? ¿Quién? Ah, Saúl Níguez, sí. Saúl Níguez. No jodas, cabrón. Saúl. Sabemos que estás ahí. Saúl, Saúl. Si te gusta el fútbol tienes que ver los vídeos del e-fútbol, tío. Soy la hostia. Oye, tío, te han visto todos ya, seguro. Sí, tío. Saúl seguro, además. Si lo siga nosotros, Saúl, imagino que... Sí, tío. No, no, yo creo que... ¿Algo tuyo se ha cruzado? Hombre, obviamente se ha visto... Mira, por ejemplo, mis audios los han usado yo creo todos los equipos de primera división. Barça, Madrid... Claro, tú me dirás. Valencia, Sevilla, Betis... ¿Has contactado los equipos para el tema Curro con ellos? Sí, tío, pero son... Con todos mis respetos, ¿eh? O sea, hay que valorar más el trabajo de los creadores porque si es un poco ratas, tío. No soy ratas, ¿eh? Sí, 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 tío. Pues sí, me ha contactado. Me ha contactado alguno, sí. Alguno me ha contactado. Y no entendemos que nada muy goloso por el tono de voz. No. Pero llegará. Que aprendan ahí un poquito, coño. Que espabilen. No, oye, mira, yo voy a decir una cosa. Yo creo que... Joder, que el contenido que hago yo es un contenido que conecta mucho con el aficionado, ¿sabes? Mira... Es que es típico de anuncio del Atlético de Madrid de invierno. Claro, tío, claro. O sea, una de las cosas más míticas en tema de anuncios en el fútbol son los anuncios que hace la AFA, que es la Asociación Argentina de Fútbol. Son como anuncios súper... Que tocan el corazón al aficionado recordando momentos históricos de la selección a Maradona, a Messi, a Riquelme. Y yo creo que eso es un poco cercano a lo que hago. O sea, es que conectas la hostia con el aficionado. Entonces, pues bueno, yo creo que esto es una propuesta interesante para los clubes contar con la voz y con los textos de... Para mí me parece una propuesta muy interesante. Sí, yo también lo creo. Incluso trabajar en productos... Porque hay aficionados más jóvenes, los más pequeños, por ejemplo, los del Madrid, que hemos hablado de Di Stefano. Igual no conoce muy bien la carrera de Di Stefano, no sabe la importancia que tuvo en el club. O igual la gente no conoce la carrera de Futre o de Luis Aragonés, una leyenda colchonera, o de... O muchos... Bueno, de Aduriz no, pero igual de Iribar, que fue mítico portero del Aleti. Si mucha gente no conoce la historia de su propio club o conocen sus nombres, esto le pasará al 90% de los aficionados. Por ejemplo, la gente del Aleti. La gente conoce a Iribar, al Chopo, pero probablemente el 80% no conozcan su historia. Cuéntasela, ¿por qué no se la vas a contar? Pues esto pasa mucho con los... con los... con el resto de los clubes. Tenéis leyendas que han conseguido cosas maravillosas, que han hecho historia, que han marcado una tendencia, que han cambiado incluso el rumbo del fútbol en algunos aspectos y la gente no es consciente de ello. Entonces yo creo que esto también es algo interesante de cara... Pero bueno, es algo que yo creo que los clubes son como los medios de comunicación. Tienen que ir espabilando poco a poco y ya cuando terminen de espabilarse de verdad, ¿eh? Yo mi TFG, la universidad, lo hice sobre esto, sobre la comunicación en los clubes. Yo decía que era excesivamente corporativa al principio. Pero Betis, a mi gusto, es el único que besó prontito a destacar. Sí, 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 total, total, total. El Betis son unos cracks, unos cracks, tío. Yo he tenido jugadores muy concretos que también han estado muy vinculados también al mundo más mainstream, ¿no? Sí, hombre, Joaquín siempre te ha dado un hilo conductor a hacer lo que quieras. Luego un Borja y Leseas, luego has tenido un Bellerín también que ha sido también muy medio. Todos del Betis, Todos del Betis, tío. Por eso dice que del Betis hay unos cuantos ahí que daban un hilo conductor hacia las redes muy fácil. Justo, que estaban muy vinculados todos y estaban muy dentro también. Dos de ellos porque eran también muy jóvenes, entonces es más normal que también los nuevos jugadores cada día más estén más vinculados con las nuevas tecnologías. Pero, joder, Joaquín siempre ha estado como muy en el mundo mainstream por su faceta. Sí, sí. Mira, yo adoro que las figuras estén ligadas al mundo de Internet. Por eso me encanta tanto Chicharito. Pero hay una figura que admiro, tío, que yo creo que es el padre de toda España ahora mismo que es Fernando Alonso, tío. Brother. Padre. Especialmente. Padre. Y he visto la Fórmula 1, lo justo. Pero, padre. Ningún TikTok, o sea, ningún, ¿cómo era lo de los premios de TikTok? Que, por cierto, nominado a premios TikTok este año. Bueno, cuando se emita esto ya se sabrá la resolución final. Así que a ver qué tal. A lo mejor estamos hablando con un ganador. Enhorabuena. Bueno, ya solo estar nominados. A ver, y por eso lo digo, claro. A lo mejor estamos hablando con un ganador y no lo sabemos. Ojo, que a lo mejor vendemos cara a esta entrevista. No, no, pues. ¿La sexta? ¿Nos visita el ganador? No, ojalá. A ver, yo, sinceramente, creo que hay posibilidades. O sea, yo por el feedback que estoy viendo entre la gente, creo que la comunidad está valorando muy bien el hecho de que haya algo distinto por fin en materia deportiva, tío. Siempre ha habido gente que cuenta la actualidad, que se pone la pantalla verde detrás y te cuenta lo que está pasando en el mundo del fútbol, que eso es algo que tiene un valor tremendo porque a nivel periodístico es top. O sea, es top. Pero yo al final estoy bastante tiempo editando mis vídeos, el proceso creativo como os he contado es largo y, tío, estoy viendo cómo está valorando la gente eso y es maravilloso, tío. La comunidad de la gente está súper volcada. Los números obviamente acompañan también. Esa es una realidad, ¿sabes? No quiero ni que vuelvas a mirar cuántas visitas has hecho en TikTok desde que empezaste esta obra. Yo te puedo decir el último mes... Se puede ver, o sea, yo luego te digo una página. Yo hice... Mira, por ejemplo, el último mes hice 16 vídeos y tuvieron, pues, con 16 vídeos unas 100 millones de visitas, más o menos. 16 vídeos en un mes está muy bien, tío. Tú calcular la media son unos... ¿Te puedes meter en tu TikTok a ver cuántas lleva el que ha subido antes de empezar? O sea, decimos... Hablamos de este vídeo... Justo estaba diciendo no quiero saber cuántas tiene que tener... Hablamos de este vídeo porque lo ha publicado y nos hemos puesto a grabar. No, no creo que tenga más. En dos horas... Mira, bueno, lleva dos horas, tiene 900.000. No está mal. 900.000 y 220.000 likes. Qué chalao. He de decir, he de decir que he normalizado esto... A ver, es normal, claro que es normal. He normalizado esto un poco regulero porque no es bueno normalizar estas cifras. Y mira, mi padre, que es muy pesado y mi padre está muy pendiente también de mis redes a ver cómo van y tal. Mi padre también ha normalizado. Me sale un vídeo con, yo qué sé, 200.000 visitas en una hora y me dice, ha entrado un poco flojo esto, ¿eh? Digo, pues pregúntale a mi yo de hace ocho meses, a ver, yo valoro mucho esto. Ha entrado un poco flojo, ¿eh? Ha entrado un poco flojo. Flojete este, ¿eh? Sí, tío. Hijo, este no lo has clavado bien. Sí, pero mira, yo al final, tío, yo me muestro súper agradecido con todo lo que hago y para mí cada vídeo es un regalo, ¿sabes? Porque estoy contando una historia que yo creo que merece ser contada, ¿sabes? O sea, yo estoy muy concienciado en eso. Yo hablo de muchos jugadores que se suicidaron. La gente no habla de esas cosas, o sea, o muchos jugadores que han tenido momentos de derrotas muy duros en sus carreras. La gente tampoco habla de esas cosas. Se acuerdan de los ganadores, de los perdedores no se acuerdan tanto, ¿sabes? Y yo creo que la derrota y un aprendizaje quizás todavía más valioso que la propia victoria. Y yo por eso... Es que enseñas sobre fútbol, brother. Y eso es el fútbol. En el fútbol la puta realidad es que la Champions la gana uno y hay 31 equipos que se han quedado fuera. Que han perdido. Nadie se acuerda de ellos y de sus Champions. Efectivamente. Y el Mundial... Yo sí me acuerdo de las dos Champions que la gana la gana la gana. Sí, de tus Champions se acuerda. Pero son esas historias las que merecen ser contadas. Juanfran al palo... Hazla, por favor. Hazla y hazme llorar, por favor. Mira, tío, a Juanfran lo conocí hace poco en una cobertura que fui a hacer y un tío espectacular, tío. Sí, sí. En ese momento de... Bueno, pero estoy seguro que Juanfran no le quería dar al palo en ese momento. Porque se habla mucho de Juanfran al palo, pero poco se habla... Yo en el Wisin con todos mis colegas llorando, pero eso fue increíble. Mira, pero poco se habla de que Black parecía un saco de boxeo colgado en el larguero. O sea, es que no se movía ni para un lado ni para otro. Sí, no, no. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, normalmente se juntan muchas cosas en esa tanda de penaltis, pero... Sí. Pero bueno, yo creo que... La primera vez que el Atleti no sabe tirar penaltis. Bueno, es muy psicológico esto. Está mejorando. Es muy psicológico esto. Estás mejorando el asfalto de tener la oportunidad de volver a usarlo. Te ríes, pero las tandas de penaltis son muy psicológicas. En el Mundial, ya solo por los porteros, solo por el Dibu Martínez, ya sabías que Argentina tenía un 20% más de posibilidad de ganar el Atleti. Pero porque además es que al Dibu le encanta ese juego psicológico. Y le encanta venirte a comerte la oreja. No, pero hay porteros que son especialistas en parar penaltis, tío. Dibu es uno de ellos. Diego Alves en su día que jugó en el Valencia era otro tío que te paraba casi todo. Es que te daba una seguridad. Para que un portero te dé seguridad en un penalti, es jodido. Y la mayoría de penaltis se meten, ¿sabes? Antes te lo he dicho de broma, pero ¿tú crees que el bombo que se le da al Dibu es mayoritariamente por la tanda de penaltis famosa que, bueno, las tandas de penaltis que ha tenido y también el bombo que ha tenido muy posteriormente al Mundial? ¿Crees que está sobrevalorado? A ver, la realidad es que el Dibu Martínez no se merecía el premio. Este sí que no se lo merecía. El premio era el mejor portero del mundo. No. Que lo aguchearon los franceses y todo. No, no sé. Sí, eso me pareció muy malo. Que me pareció feo. A mí me pareció mal, pero el mejor portero del mundo y esta en la realidad es Courtois. Es el mejor y es el que se merecía el premio porque ha hecho un año increíble. ¿Por qué no se lo dan? Pues es muy sencillo porque Courtois ha rajado de todo el mundo. Ha rajado de la UEFA, ha rajado de la FIFA. Es uno de los jugadores que más se quejan de la carga de partidos, de cuando la FIFA o la UEFA hace algo mal, raja contra ellos también. Entonces, a los grandes poderes no les viene bien que un tío así esté en primera plana. Y es la realidad. Pero Courtois es el mejor portero del mundo y lo sabe hasta el Divo Martínez. Lo sabe hasta el Divo Martínez. Su especialidad no es parar penaltis. Está claro. Pero Courtois ha dado una Champions. O sea, el año en el que no gana Benzema, si lo gana Courtois, nadie dice nada. Porque es así. Es así. O sea, Courtois hace un año impresionante. Impresionante. O sea, no sé... Es que, mira, voy a decir una cosa fuerte, pero yo ni a Casillas lo recuerdo así, tío. O sea, ni a Casillas. Un tío que te haga un torneo, una liga increíble y una Champions tan increíble como la que te hace Courtois. Es que es impresionante. O sea, es que es impresionante ese torneo de Courtois. Serios business lo que has hecho. Sí, tío. Y fíjate que yo de Casillas he sido un enamorado toda mi vida. En el partido de la volea de Zidane, Casillas ahí entra porque el entonces portero del Madrid, César, se lesiona y entra Casillas. Lo de las mangas, las famosas mangas. Las famosas mangas. Hace dos paradas que son de correrse viéndolas, tío. De verdad, eh. Y luego, bueno, las del Mundial ya, pues en el Mundial es héroe total. Bueno, es que eso fue... Héroe total, héroe total. Pero aún así creo que Courtois técnicamente yo diría que es mejor portero que Casillas aunque históricamente de momento no lo sea. Pero es que Courtois es buenísimo. Courtois tiene en el Atlético de Madrid un nivel muy alto, en el Chelsea un nivel muy alto y alcanza el primer en el Madrid un nivel, tío. Pero es que el ritmo que lleva en estos tres equipos es muy loco, eh. O sea, yo cuando está en la Atleta ya flipé muchísimo. Es que es un portero de flipar, tío. Mira qué altura, mira qué envergadura y aún así la capacidad elástica que tiene, los reflejos que tiene. Una maravilla, tío. Courtois, yo soy enamorado de Courtois, la verdad. Como soy enamorado de Ter Stegen. Ter Stegen me flipa. Y Ter Stegen es uno de sus jugadores como Benzema que ha sentado una base en su posición. Ahora mismo cualquier entrenador del planeta o muchos entrenadores del planeta le piden al portero que juegue con los pies. Que sea un elemento más en la salida de balón. Y Ter Stegen es el primer gran portero que consiguió eso junto a Neuer. Lo que pasa es que Neuer empezó a hacerlo pero Ter Stegen lo perfeccionó, tío. Y Ter Stegen ha tenido la mala suerte de convivir con Neuer y de no tener tanta importancia en la selección alemana por eso. Pero Ter Stegen para mí es uno de esos jugadores que ha revolucionado el fútbol por ese juego de pies tan prodigioso que tiene. Que no se le exigían. Y luego parando Ter Stegen tiene paradas de portero balonmano, tío. De hacer así pum. O sea, cosas muy locas, tío. Es buenísimo. Y ahora está de hecho a un nivel de nuevo muy bueno, tío. Me gusta un montón Ter Stegen. Es decir que si te fijas el nivel de Ter Stegen va acorde al pelo que tiene. Ter Stegen sí, tío. Se está quedando calvo y cuando se está quedando calvo se fue a poner pelo y cuando se rapó estaba un nivel así regular y ahora otra vez que tiene tu pe es como Sansón, tío. La fuerza está en el pelo. Entonces, pero es un crack, tío. Es un crack. Ter Stegen y Ter Stegen diciendo yo voy todo el avión entrenando para que me digas esto. Sí, tío. Claro, sí, puto pelo. No, no, pero bueno, la calidad nunca la ha perdido, tío. Es un genio, tío. Ter Stegen. No, 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 Gracias.